Aquí normal llegando a San Diego Miren la sorpresa que nos encontramos aquí atrás Ok, nos encontramos aquí en este lugar que se llama Plaza Las Américas Este lugar está prácticamente en un lado de Tijuana Estamos aquí en San Diego Y venimos aquí a caminar con Víctor y con Victoria Venimos a este lado, ¿verdad? Aquí el estacionamiento es $25 Viernes, sábado y domingo $12 de lunes a jueves Pero lo interesante es lo siguiente, saludos mamá Lo interesante es lo siguiente Este centro comercial está prácticamente en un lado de la frontera con México Que de hecho acá al fondo les voy a estar enfocando la bandera de México Aquí miren Allá está México Bueno, miren, aquí está la bandera de México Aquí están los changos acompañándome Ya he venido en otras ocasiones a este lugar Simplemente nos vamos a sacar un poquito más para allá Porque recuerden, esta es una de las fronteras más seguras para venir Más sin embargo, pues no podemos cruzar Ellos sí, pero yo no Sí Sí, pues nomás no les voy a enseñar algo aquí rápido Ok Vamos a mirar algo y luego ya nos regresamos Ahorita vamos al dólar, el dólar está acá atrás, míralo Allá está el dólar, ahorita vamos a ir Nada más les voy a enseñar aquí algo Bueno, miren, aquí como dice México solamente No USA return No hay retorno para Estados Unidos Nací en este país Pero vivo en este Muchas veces es demasiado triste no poder cruzar para allá O sea, miro los carros y es como quisiera poder ir Pero desafortunadamente pues no, no se puede en esta situación Y esta es la última salida a San Diego Si te pasas esa salida te vas a ver Prácticamente Bueno, nosotros ahorita nos dirigimos aquí Simplemente para mostrarles a los niños un poquito Como les digo, ahí es donde está la bandera Allí es México, aquí están estos carros que van para allá Van para México Y ahorita vamos a ir un poquito más para acá Y pues esto es el pase fronterizo de México Aquí está Tijuana Aquí está, parte Miren nomás que chula la bandera El arco de Tijuana y otra bandera allá Estos de aquí son los carros Que intentan traer drogas para Estados Unidos Vamos para acá, vengan Como drogas a Estados Unidos Ahorita espérame Esto es lo más cerca que se puede llegar a México Hasta este lugar Ya de aquí ya no podemos cruzar Porque ahora sí que ya no hay regreso Miren, esto es lo más lejos que ahora sí podemos llegar Aquí están los anuncios Y eso es todo lo que se puede llegar a hacer hasta aquí Aquí hay unas bancas hechizas Que vamos a hacer siempre, creo que aquí Y pues de aquí ya está todo asegurado Todo agarrado Y sí, este es nuestro último punto que podemos ir Ya no podemos pasar más de aquí Bueno, esto es lo más lejos que podemos llegar Ya cruzando eso ya nos chingamos Aquí está el muro fronterizo La barrera La barrera Y pues bueno, hasta aquí es hasta donde podemos llegar Este man, me tomo un buen video A ver si me veo, ¿ok? Pues bueno, viajeros Esto es lo más lejos que podemos llegar Victor, muévete, muévete, please Esto es lo más lejos que podemos llegar Todo está lleno de cámaras Todo está grabado con video, audio Y si por alguna razón Se llegase a cruzar Aquí Si por alguna razón se llegara a cruzar esa puerta Ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás Estamos aquí De regreso Si ustedes viven en San Diego Ustedes pueden venir todo esto Hasta este lugar Que está en un lado del trolley Del McDonals Y pues este es el punto fronterizo A ver si se les puede grabar un poquitito Ya no creo Este es el punto fronterizo Ahí está, me lo de hecho Aquí dice, mira A ver si alcanza la mirada Ahí dice San Isidro Launpono Aquí vengo con estos dos changos Haciendo todo este recorrido Aquí es en donde revisan los cabos La gente Donde entran Este es el puento Este puesto de control Todo esto Pues es la frontera Esto es lo más cerca que podemos llegar Si viven, les digo, en San Diego Ustedes pueden andar todo esto Muy tranquilos Muy libres Sin ningún problema Y pues así fue esta visita A este lado de la frontera Explicarle un poquito a los niños Qué es Porque de hecho la niña me preguntó Que qué pasaba Si cruzábamos la puerta, ¿verdad? Ya no podemos Bueno, ustedes sí pueden regresar Pero ya no Bueno, aquí está toda la gente Que viene saliendo ahí Que ya revisó Pues migración Nosotros No Nunca cruzamos Simplemente Fuimos a A estar ahí Que de hecho ahí también En el puento de entrada Y pues bueno Aquí vengo con Los changa Y con chango Y eso es lo más cerca Miren las también lagaña Eso es lo más cerca que se puede estar El día de hoy es Creo que 14 15 Es 15 de agosto Y A pesar de ser 15 de agosto El día de hoy El día de mañana Estaremos regresando A la ciudad de Los Ángeles A Universal Porque vamos a ir a Universal El día de mañana Y pues bueno Y pues bueno Viajeros Si tú llegaste hasta esta parte del video Comenta este emoji Que te voy a dejar aquí Y en el próximo video Te estaré mandando saludos Muchísimas gracias por mirar este video Y pues bueno Ya en el siguiente video Van a estar podiendo mirar Un poquito más De lo que hice Ese día en San Diego Y cómo es que se pasó El retén de migración En el área de San Clemente Cerca de San Diego Saludos para todos Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!